Ella era una mujer como ninguna, un tanto a la belleza, a la ternura Él era un hombre encantador, a todos parecía un gran señor La conoció un lindo día de sol, a la sombra de una casilla en flor Se la llevó en su nave por el cielo, a donde solo el cóndor es el fuego Una a una fue encendiendo las estrellas, de todas ella era la más bella Le mostró en su bola de cristal, un futuro de felicidad Se la llevó muy lejos del lugar, a donde nadie la pudiera hallar Lloró, 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 desde aquel día no paró Lloró, 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 tanto me lloró Ya un río ahí nació, más de uno en él se ahogó Pero él no era un hombre muy sincero, hacía cualquier cosa por dinero Se la entregó a una dama entre comillas, de esas que se dicen maravillas Le dibujó en el bosque una sonrisa, tan fría, tan intensa que a todos Él me va, quemaba, fingiendo que gozaba, entre sábanas gastadas Me contó, con su aliento de alcohol, su chatarra de amor Cuando quiso besarme en la boca, no pude aguantarlo, pague y me fui Lloró, 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 desde aquel día no paró Y lloró, 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 tanto me lloró Que un río ahí nació, y yo también en él me ahogué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!